El silencio tiene que ver con lo que nos pasó como sociedad en los años de la dictadura y de la post-dictadura porque fue y ha sido y sigue siendo, yo digo, uno de los grandes horrores que nos dejó el terrorismo de Estado. El no poder hablar, silenciarnos y entonces el libro que al principio se iba a llamar Postales de la Perla porque está escrito en una forma como de pequeñas imágenes, como vienen los recuerdos, ¿no? Así, de micro relato, digamos, en términos literarios. Se iba a llamar Postales de la Perla y después me di cuenta que el nombre vino solo porque es lo que nos atravesó. El silencio a partir del terror, de no poder hablar, de no poder contarnos. Y me pasó muchísimas veces de encontrarme con gente durante años que no tenía ni idea de lo que a mí me había pasado ni yo de lo que les había pasado a ellos porque quedó como una consigna interior, muy atravesándonos el alma, de eso no se habla. Las Postales son vivencias en momentos, no cronológicos, sino como fueron apareciendo en mi memoria, como vienen las cosas a la memoria sin demasiada cronología, pero vivencias que atravesé dentro del campo de concentración de la perla y luego en la sobrevida. Y también hay mucha reflexión sobre lo que nos pasó porque es la única forma de poder darle algún sentido a tanto horror. Reflexionar mucho y tratar de que no se vuelva a repetir. Yo he sido alfabetizadora mucho tiempo, soy maestra y además soy psicóloga, y he trabajado en un hospital público, siempre he trabajado con víctimas, con víctimas de la violencia familiar, con niños golpeados y abusados. O sea, he dedicado mi vida laboral a trabajar con gente que ha sufrido situaciones traumáticas. La infancia y Belleville tienen que ver mucho con el amor de mi familia, con algunos amigos, con el río, con el entusiasmo por la política, el entusiasmo por transformar la realidad, con la lectura, con la música, mucho con la música. Nosotros éramos una juventud que se juntaba en el río a guitarrear y a cantar. Tiene que ver con toda esa parte de la historia. Es un intento, o sea, qué sé yo, un grano de arena para justamente recordar, para no repetir mi imperiosa búsqueda de sentido también y de transmitir algo que somos muy pocos los que hemos sobrevivido. Entonces, esa transmisión se me hizo como necesaria, como valiosa para los demás. Porque, desgraciadamente, somos pocos los sobrevivientes de los campos de concentración en la Argentina. Todo lo que se pueda hacer para difundir lo que pasó es necesario. Hoy, creo, más que nunca.